Don David Reyes es miembro de la coalición que apoya la presencia de la MASI aquí en Honduras. Vamos a partir pantalla, por favor. Muy bien. Es que ese es el punto, ese es el sexto párrafo, es el clave. Es el sexto párrafo. Por favor, lo subrayamos todo. Don David Reyes, su comentario. Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todo el pueblo hondureño. En este día triste, en este día que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país, en lo personal me siento indignado, me siento triste, me siento enojado, pero en el fondo ya lo esperábamos, Edgardo. Esto ya lo esperábamos, porque hemos venido viendo la falta de voluntad por parte del gobierno para luchar contra la corrupción. Todo lo contrario, han venido buscando protegerse, blindarse a través de reformas a otras leyes, al código penal. Y hemos visto que no desean, no desean acabar con la impunidad en Honduras. No desean luchar contra la corrupción. ¿Cómo van a desearlo? Si ellos son los corruptos. Ellos son los que no pueden dormir bien, porque se sentían, mejor dicho, amenazados con la presencia de la Maxi en Honduras. Hoy los corruptos están de fiesta, Edgardo, y pueblo hondureño. Hoy los corruptos van a destapar champán para celebrar que la Maxi se ha ido de Honduras. Y el pueblo hondureño va a seguir llorando, llorando por la pobreza, por la falta de medicamentos, por la falta de oportunidades. El pueblo hondureño va a seguir huyendo de este país por todo lo que está ocurriendo, porque somos la vergüenza de América Latina. Somos la vergüenza en todos los índices, en el índice de competitividad, en el índice de transparencia, en el índice de Estado de Derecho, en el índice de percepción de la corrupción, en el índice de desarrollo humano. En todos somos una vergüenza. Este gobierno, lamentablemente, tiene de rodillas al mismo pueblo. Este gobierno negoció a espaldas del pueblo hondureño. Una conquista que era del pueblo hondureño. Recuerde que la Maxi es producto de la demanda del pueblo en las calles. Esa lucha que no se miraba desde la huelga del 54. Marchas consecutivas en más de 18 ciudades en todo el país. Nos sentimos muy tristes, Edgardo, con todo lo que ha ocurrido, pero es una evidencia más del descaro y del abuso, pero sobre todo del miedo de este gobierno a que se le sigan destapando sus delitos cometidos y los que se puedan. No es momento de bajar los brazos. Sí, es un golpe muy fuerte. Nos sentimos derrotados como miembro del Frente Parlamentario de la Maxi. Estuve en Washington luchando con el Frente y con la coalición. Visitamos al Departamento de Estado, al Senado, al Congreso, y vimos la voluntad de la Embajada Americana, de la Embajada de Canadá, de la Unión Europea, de la Embajada de España, de Italia, de Suiza. Vimos los twitters de Michael Cousa, que es el mayor funcionario en asuntos de América Latina del Departamento de Estado. Vimos la carta del Senado de la Comisión de Asuntos Externos, que estaba firmada por Marco Rubio, quien es un funcionario con mucha influencia en los asuntos de América Latina. Habrá que ver ahora cuáles son las consecuencias internacionales que tiene el gobierno de Juan Orlando. Pero ellos prefieren la vergüenza internacional, ellos prefieren el desprestigio a seguir señalados y que se le sigan destapando todos sus delitos. Esa es la verdad, Edgardo.